Buen día gente, buenas tardes, buen domingo para cada uno de ustedes, los que lo están mirando el domingo de este video Espero que hayan pasado una excelente navidad ahí con su familia, con sus seres queridos Y bueno, que hayan podido pasar lindo en estos días ¿Cómo poder encontrar una mobile home cuando la querés comprar? ¿Por qué les voy a hacer este video? Porque en estos días me han llegado muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes Por mail, por el Facebook Son de diferentes estados ustedes, algunos son de California, otros son de Florida, de Pensilvania, de Ohio Bueno, de muchísimos lugares de aquí, de Estados Unidos y otros países también La gran mayoría quiere comprar y me pregunta, ¿dónde tengo o dónde hay mobile home para comprar? Yo no soy el dueño ni el vendedor de las mobile home que por ahí se publica muchas veces Sino que simplemente es por ahí como una conexión entre los que la venden y ustedes que la quieren comprar Yo simplemente se las muestro, ¿está bien? Si yo tengo alguna que vendo, ahí yo se los digo Cuando la querés comprar y tenés que buscar una mobile home ¿Dónde tenés que hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué cosas tengas en cuenta? Pagar el mejor precio y también hacer una mejor transacción, ¿verdad? Acompáñame al ordenador que te voy a mostrar un poquito cómo utilizamos el mark place, el cry list y otros métodos también Por vender una mobile home, si tenés una mobile home y la querés vender Andale al link que te dejo aquí abajo porque hay mucha gente que está queriendo comprar mobile home Me están preguntando de diferentes partes de Estados Unidos No, yo no sé quién de ustedes es el que tiene la mobile home para vender Andale al enlace aquí abajo que es un link para que podamos mostrar tu mobile home Vamos a abrir entonces la página de Facebook De esto que están viendo es mi Facebook Así que ustedes tranquilamente, si me quieren hacer consultas Simplemente me buscan así, como sobre ruedas No, acá está el link, facebook.com Slash inversor solution Y ahí me van a poder encontrar ¿Está bien? Yo acá pongo Por ejemplo, todas las Las mobile home que están a la venta O que de repente me dicen que están a la venta Con los videitos y con todo Yo los voy poniendo aquí en la página Pero bueno, vamos a lo que vinimos Vamos a ver, supongamos que quieren ver Esto lo pueden hacer de su teléfono, obviamente Yo lo estoy haciendo aquí Pero bueno, obviamente ustedes lo pueden hacer de su teléfono Y es mucho más ágil Pero los pongo aquí para que se vea un poquito más Más claro, ¿verdad? Vamos a la tiendita esta que está acá Donde está el dedo, ¿ves? Que dice Mark Place Entonces apretamos ahí Bueno, y aquí ya me sale Como yo siempre busco esto Ya me sale sugerido Mark Place te va a sugerir siempre Lo que vos estás buscando Si estás buscando lavadoras Cuando hablas Mark Place Te va a poner lavadoras Si estás buscando No sé, un carro Toyota Te va a poner Toyota ¿No? Y así sucesivamente te va a ir poniendo Según lo que vos estés buscando Pero le quiero mostrar una cosa Acá abajo donde dice filtros ¿Ves? Yo lo tengo limitado cerca del área de Atlanta ¿Verdad? Pero Mark Place no te limita a que solamente estés buscando cerca del área Donde vos querés Podés buscar en cualquier lugar y en cualquier país del mundo Por eso le digo para la gente que también lo está viendo desde afuera Decís por ejemplo Quiero buscar No sé Voy a poner otro estado y otro lugar Para que también dan un ejemplo Sin que yo conozca absolutamente nada del lugar Vamos a poner Virginia Beach Ahí está City En un radio de 34 millas O es mucho Porque ahí está el mar Entonces vamos a poder Tal vez achicarle un poquito Acá a radio Que sea de unas 20 millas Entonces se va a achicar más a la costa Seguramente Voy a poner acá Mobile Home Hay veces te va a aparecer Cuando pones Mobile Home Te va a aparecer los Este tipo de Mobile Home Justamente ¿Ves? Pero entonces le pones Mobile Home Casa en español O algo así Y ya no te van a aparecer estas De paso estas están muy lindas Este Si quieren que hagamos video Acerca de este tipo De De Mobile Home Me avisan Porque Vamos a hacer videos También de esto Me parece algo muy interesante Una Una tendencia que está habiendo ahora Y que está en auge también Pero bueno Acá tenemos una Por ejemplo 8.999 Olimpia Y acá le voy a dar los detalles ¿Ves? Dice que Ponen ver más aquí Que la renta del lote Es de 739 Que se vende así Como está Y bueno Y hay una Y dice que lo contactes Para preguntar ¿No? 9.000 dólares ¿Vale? Esta Mobile Home Fíjense 9.000 dólares Lo que está pidiendo Bueno Se ve que está Bastante desorganizada Y afuera Hay que trabajarla bastante Y demás ¿No? Pero por ahí Esta es la mejor forma Que ustedes van a poder encontrar Para ver las Mobile Home Acuérdense Ponen Mobile Home Y si le quieren poner casa Después aquí ¿Ve? Te la vas a limitar A las Mobile Home Que son las Las casas Generalmente Y te quita Las que son como Esas que se arrastran Recuerden que estamos buscando Solo en Virginia Eh Miren que bonita Que está esta 12.000 dólares Están pidiendo Miren que bonita Que está Debe haber Seguramente Por el precio Tienen que Moverse O alguna cosa rara Tiene esto A ver Mobile Home for Sale Bueno No la puedes rentar Necesita La van a vender Así como está Ajá Limpieza Necesita Probear Pruebas de fondos Bla 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 Parece que Está bien Esta Está para vivir Miren que interesante Este No sé Me parece muy interesante Miren la cocina Como está Miren lo que es la cocina Creo que Creo que Se ve Se ve muy Pero muy interesante Habría que ver Cuáles son Las condiciones Etcétera De ahí Pero bueno Ahí tienen Ven una opción Ahí tienen Este 12.000 dólares Esta Esta Mobile Home ¿Ven? Ahora te dice Si fuera del área Que marcaste Quieres buscar más Tienes un montón Tienes 25.000 65.000 15 Voy a hablar de ustedes Que me están pidiendo En California Que yo les muestre Les voy a mostrar Este Cómo buscar Ponemos entonces Los Ángeles California Y vamos a Limitar el rango A 34 millas Aquí sí Porque yo sé Que acá es mucho Más habitado Y hay más cantidad De gente Y demás Le ponemos Aplicar Si no No lo va a guardar Y ahí te vuelve A poner Todo este tipo Cuando pones Mobile Home Te van a aparecer Esto ¿Ves? Entonces le pone Mobile Home En casa Por ejemplo Facebook Entiende enseguida Cualquier idioma Y aquí te aparecen Esto es lo que Muchos de ustedes Me decían Que las Mobile Home Ya están Bien en esta Está de 87.000 Este Pero una doble Guay La verdad Una diferencia Impresionante Lo que es California Pero también Tienes Por ejemplo Esta Bueno 17 Pero debe ser movido Fíjense Cuando compren Fíjense este detalle Cuando estén mirando Mobile Home Para comprar Que no diga Must be moving Porque Esto te va a salir Muchísimo dinero Cuando la tengas Que mover No es bueno Que tenga la obligación De ser movida Si vos después La querés mover Genial Pero que no te la pongan Como que obligación Porque te dan 30 o 90 días Y tenés que moverla Wow Esta Mobile Home Está destruida Y encima Si la moves Se te termina de romper No vale la pena Nunca comprar Una Mobile Home Que esté así En estas condiciones Y que encima La tengas que mover Porque seguramente La vas a romper Toda y moverla O sea Está bien Que la puedas mover Pero que esté bien La Mobile Home No que esté así Como está esto ¿Verdad? Bueno Acá tenemos Otra de 24.000 También en California Granada Hills También hay que moverla Mirá También tenés que mover esta Pero no se la ve tan mal Como la otra Por lo menos Acá tenemos otra 113.000 dólares Wow Pero miren lo que está Esta también Igual Es impresionante ¿No? La calidad Así es como Buscan en el marketplace Las Mobile Home Y después Y después la otra opción Que ahora se está usando menos Antes en Estados Unidos Hace unos años Era una opción muy buena Que era Crylist Por ejemplo Ponen Crylist Y ponen El nombre de la ciudad Por ejemplo Ponen Crying Houston Si quieren No sé En Texas ¿No? Entonces te voy a poner Houston Crylist Y ahí Lo mismo ¿No? Ponen Mobile Home Acá en el buscador Y entonces Antes te aparecían Muchas Muchas Ahora ya Este Se ha limitado Bastante el uso Con el marketplace Se hizo muy famoso Y Se quitó casi todo Entonces ahí te da Una ciudad Aldin Es una ciudad Ahí cerca de Houston Entonces Ahí tenés Esta vez Tres habitaciones Un baño y medio Miren 12.000 dólares Ve que Se ve bien esto ¿No? Se la ve bastante bien Y Ahí está Viene hasta con otro Perrito incluido Mira Como mira para la foto El perrito Esta Así que bueno Ahí tenés Crylist Es la opción Esa ¿No? Este A ver si encontramos En otro lugar Por ejemplo Crylist Las Vegas Que varios de ustedes Me escribieron de allá De Las Vegas También buscando Ahí está Las Vegas Crylist ¿Ves? Voy a poner Mobile Home Acá deben haber Muchas Mobile Home Las que son Como Como Buses Y acá hay una Miren 45 De tres habitaciones A ver Ahí tienen una Aquí Miren 45 Parece que está Bastante reformada Esta Aunque no tiene Aire central Tiene aire de ventana Y bueno Si Allá Los precios Son Obviamente Mucho Más Elevados Tienen Tres Habitaciones Deben ser Pequeñas Por el Tamaño Aunque Tiene Una Extensión Allá Que se Le hizo Toda Una Extensión Y eso Debe Debe ser Un poquito Más Grande Pero Por la Altura Y demás Es una Movie Juego Como De 1970 O algo Por el Estilo Y acá Te dice Te da la Descripción Ves Que tiene Financiación Disponible Eso es Muy interesante No tiene Restricción En edad Que la mayoría Son de Más de 55 650 De lote Está lista Para ir Y bueno Para Moverte Que ya está Todo listo Modelado Y demás Y la otra Opción Gente Es la La típica La que siempre Le digo Es salir Por los Parqueaderos Domingo De tarde Hoy Por ejemplo Es un buen Día Domingo Domingo De tarde Domingo De la Mañana Domingo Mediodía Y den Vuelta A los Parqueaderos Dentro De las Comunidades Donde Es Mobile Home Y no Solamente Vean Si hay Si hay Carteles Que diga Forsell O lo que Fuera Si no Toquen Una Puerta Pregunten A un Vecino Si Conoce Alguna Mobile Home Que está En la Venta Porque Están Buscando Y se van A sorprender Hay un Montón De gente Que de repente Les va A decir Que conoce Alguien O muchas Veces Ellos Mismos Te van Decir Yo mismo Estoy Pensando En Vender La Mía O Lo que Sea Pero bueno La manera Más Fácil Actualmente De poder Buscar Las Mobile Home De Encontrarlas Es Smart Place Crylist Y Buscar Los Parqueaderos Como Te digo Te voy A dejar Las Que me Vayan Diciendo Porque Me parece Que un video Es mucho Más Interesante Que verlas En Foto Puedes Ver Y despejar Malas Dudas A medida Que me Las Pasen Yo Te las Voy A dejar Puestas Acá En El Canal Sobre Ruedas Para Que Tú Las Puedas Ver Y Si Coincide Con Tu Estado Genial Así Que Acordate Si Una Semana Cortita Tenemos Otra Fiesta Un Poquito Tiempo Así Que Bueno Seguid Pasando Muy Bien Y Nos Vengo Entonces Muy Pronto En El Próximo Video Chau